Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Bueno pues, como veis, ya estoy preparado para la tarea y bueno, hoy, como estaréis intuyendo y como muchos de vosotros ya sabréis nos vamos a la Peña de la Mora y os voy a hacer partícipes no solo de lo que, bueno, si ocurre algo, si no ocurre algo sino de las cosas que he podido descubrir Vámonos para allá Bueno pues, ya nos vamos en plena dirección una vez más os transmito mi profunda ilusión, mi profunda emoción por una investigación más de campo por una vez más poder compartir mi pasión y bueno, quiero compartir con vosotros lo que he podido investigar desde que fui a la Peña de la Mora o desde que hice la investigación de campo de la Virgen de la Canaleja os enseñé la Virgen, os enseñé la historia os enseñé un poco los documentos, las pruebas y ahora os voy a enseñar un poquito las pruebas antes de nada, os voy a enseñar unos mapas que os estaré enseñando ahora mismo en este momento y son de las localizaciones en concreto, lo primero de Navatalgordo lo segundo de Navatalgordo de donde está posicionado con respecto a Navatalgordo la ermita de la Virgen de la Canaleja y la carretera por la que vine la subida del camino a lo que es la Peña de la Mora todo lo que es la subida, todo lo que es el camino y ahí está la Peña de la Mora concretamente, todo esto obviamente como os estaréis viendo es por Google Maps donde he cogido estas imágenes y esa es la Peña de la Mora y bueno, ahora viene la chicha ahora viene lo importante bueno, hace aproximadamente un par de semanas yo accedí a la página del Ayuntamiento de Navatalgordo y en esa página, por curiosidad como siempre suele pasar investigando, investigando, investigando vas sacando pequeñas cosas que luego no son tan pequeñas y de las cuales pude estirar un montón yo encontré en este PDF una referencia era como una especie de PDF en plan, no sé cómo decirte promocional, ¿no? de lo que es el pueblo de lo que es las fiestas de lo que es y en ese PDF justo un poquito lo que es la mitad del PDF hacían referencia a la Peña de la Mora que en este momento también os lo estaré enseñando el PDF y ahí justo en lo que es en el apartado que hace referencia a la Peña de la Mora también asegura que ese lugar era un antiguo altar y ahí me quedé y yo dije ¿cómo que es un antiguo altar? esto, esto, esto es una porque luego por una cita no sé si también la habéis visto en plan religiosa de lo que es un pasaje de la Biblia entonces dije pero vamos a ver ¿esto es real? ¿esto, qué parte de verdad tiene todo esto, no? y fue muy curioso porque indagando, indagando, indagando hace una semana aproximadamente que estuve llamando semanas pasadas pero no conseguí ni al ayuntamiento de Tabata al Gordo ni al teléfono de Satu y entonces justamente la semana pasada lo que tiene que pasar tiene que pasar en el momento que tiene que pasar eso cada día lo tengo más claro y le llamé por teléfono y bueno os voy a poner la llamada de teléfono que la tengo grabada sí que os aconsejo que os pongáis unos cascos porque la aplicación que me he bajado para el móvil es una mierda no lo voy a negar la que menos datos me consumía y hay a veces que se corta y a veces que no como que se no sé como que no capta bien la voz pero bueno ahí está la llamada de teléfono llamé a Satur y me dijo esto ¿dígame? Satur ¿sí? soy Julio no sé si me recuerdas el escritor que estuvimos en la Peña de la Mora a ver sí 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 ¿te acuerdas de mí? que estuve allí en Nueva Tal Gordo estuvimos ahí con los mapas y demás bueno mira nada que te he estado llamando esta semana pasada pero no he conseguido localizarte por ningún sitio ni al ayuntamiento ni nada pero eres el que estuvo haciendo de eso de de la Oroaña ¿no? vamos es que sí es que como vienen tantos y tal y para allá pues luego se me va a ver dime y no viniste no viniste espera espérate un segundo espérate es que estoy al lado de una maquinilla y mete un escándalo que a ver no no viniste para la fiesta no pude no pude el trabajo me lo impidió no pude no pude ir pero me gustaría ver a ver si el próximo año puedo ir porque la verdad me interesa si habrá estará grabado si en algún sitio a lo mejor lo ves a ver entonces cuéntame a ver a ver te quería contar mira estuve metiéndome en la página del ayuntamiento de lo que es en Nueva Tal Gordo y hay un pdf que me descargué que habla que acerca de la peña de la mora que dicen que antiguamente era un antiguo templo un antiguo monumento antiguo ¿tú sabes algo de eso como concejal? no yo creo que no es un monumento ahí yo creo que no vamos lo pone en un pdf sabes en lo que es en la página del ayuntamiento que además os promocionáis como pueblo con fiestas habláis acerca de la canaleja de las fiestas y también de hecho hay una foto que mencionáis a la peña de la mora y decís eso que es un antiguo altar como si fuera algo muy antiguo ¿sabes? como si fuera algo a nivel antiguo antiguo yo te podía dar el teléfono escúchame yo te podía dar el teléfono de un concejal que está más metido en eso y a lo mejor te informaba algo de eso te doy el teléfono de él y tú luego hablas con él sí, fantástico a mí por mí fantástico espérate ahora mismo te lo doy no cuelgue si no te lo doy ahora mismo espérate te lo busco y te lo doy ¿sabes? a ver apúntale se llama Oscar Oscar si es concejal trabaja en Teleávida a lo mejor le conoces si le llamas él aquí está en el pueblo le llamas ahora mismo él te explica sabe algo más de eso que yo ¿sabes? porque lo ponen en el tratamiento mira lo tengo ahora mismo delante pone está formada la peña de la mora está formada por una comunidad de piedras de abraz que formaban un alta hasta impoder no les ha estado en el estado digo en esa sabe que si le llamas escucha llámale ahora y luego ya hablo yo con él a ver si si te ha dado algo de información vale de acuerdo bueno es de festejos es el cliente alcalde también de todo vale vale pues nada habla con él que él sí se informa madre de Jorge vale hasta luego hasta luego como habéis podido ver las partes a lo mejor hay partes que se medio cortan un poquillo que no se oyen muy bien pero bueno resumiendo él me dijo que él no sabía nada y que bueno que si alguien podía saber algo era el era otro concejal llamado Oscar que en este caso era teniente alcalde bueno teniente alcalde no segundo el teniente alcalde no sé cómo era concejal y otra cosa también relacionada con la alcaldía bien eh llamé a Oscar también tuve en ese mismo momento cogé llamé a Oscar y me dijo esto mira vengo te llamo de parte de Satur vale del concejal de urbanismo de Ayudera Matal Gordo y ese verás me ha dado tu teléfono porque me ha dicho que tú a lo mejor podrías darme un poquito más de información acerca de la peña de la mora verás de Ayudera Matal Gordo tengo un pdf que me he descargado del Ayuntamiento de Ayudera Matal Gordo en donde habla un poquito de la peña de la mora y dice que formaba un antiguo altar y me ha dicho Sato que tú a lo mejor podrías saber podrías saber un poquito más y me podrías dar algo más de información sobre esto que pone aquí es que eso estamos ahora en el estudio están mirando aquí una empresa un arqueólogo ajá un arqueólogo está mirando la peña de la mora sí estamos ahí viendo para ver hasta dónde es eso cierto y todas esas cosas ajá un poco te puedo dar muchas más cosas ajá y ¿podría hablar con el arqueólogo o podría acceder a algún tipo de contacto para poder hablar con él? supongo pero yo es que ahora no tengo ese contacto soy la empresa la empresa es Castellus ¿Castellus? sí ya dirá ¿y su teléfono? no lo tengo es lo que te digo que no tengo el contacto vale y algún tipo de así un poquillo por encima de información que te haya podido dar este hombre yo soy escritor vale pues estoy haciendo una recopilación de todo este tipo de cosas yo vivo en Navaluenga y bueno hace un tiempo estuve con Satur hablando de la cerca de la Virgen de la Canaleja y estuvimos también en la Peña de la Mora y justamente pues investigando un poquito un poquito pues he podido he podido llegar hasta tu teléfono como se suele decir y entonces me ha dicho Satrice pues a lo mejor si hay algo él te puede dar una pequeña información entonces a lo mejor digo si a lo mejor algo que te haya dicho el arqueólogo o simplemente algún informe o lo que sea que te pudiera saber para recopilación ya sabes de datos es que me viene con todo unas cosas pero ya no te puedo dar datos aunque sea por encima no pasa nada no es por encima que es así que él cree que es que es un antiguo altar que no tiene que ver posiblemente con los modos de moriscos sino de no sé cómo me dijo la palabra que viene que significa sí ajá vale vale muy curioso muy curioso y sabes cómo se llama por preguntar cuando llaman la empresa Castelo el arqueólogo sí señor Jesús Jesús ¿algún apellido? Jesús si hay muchos Jesús allí digo no él es el único se llama Jesús Jesús Caballero 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 vale pues nada muchísimas gracias Oscar muchísimas gracias un abrazo hasta luego gracias hasta luego bueno si hay partes a lo mejor que no las habéis entendido muy bien este concejal me dijo que bueno que sí que hace un par de años aproximadamente se hicieron un arqueólogo una empresa de arqueología Castellum no Castelo como él dice sino Castellum Castellum LLUM vale hizo una prospección bueno una prospección hizo un pequeño estudio con con Jesús Caballero que es el arqueólogo un arqueólogo bastante reputado de Ávila y que le habían dicho que probablemente fuera un antiguo altar betón eso es lo que me dijo y bueno yo buscando también conseguí encontrar que como digo no se llamaba Castelo si no se llamaba Castelu con dos L's y una M al final y llamé por teléfono y esta es la conversación de Castelu ¿Castelu? ¿Castelu? si mira mi nombre es Julio José Miranda soy escritor y quería saber si es posible hablar con Jesús Caballero soy yo ah Jesús Caballero encantado encantado ¿qué tal? mira verás mi llamada tiene el propósito de que estuve hablando con uno de los concejales del pueblo de Navatalgordo con Oscar y me estuvo comentando que estuviste hace algún tiempo haciendo una serie de investigaciones en la Peña de la Mora bueno estamos trabajando con compañías sagradas ahora mismo sí ajá y pues a mí es que la verdad es que me interesa mucho todas estas cosas de hecho yo como digo soy escritor vivo en Navaluenga y estoy interesado en todo este tipo de cosas y he leído en un PDF en el ayuntamiento que creéis que es un antiguo altar betón no me lo ha dicho Oscar me lo ha dicho Oscar no 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 perdona perdona no he dicho que me lo hayas dicho tú no no para nada no no me lo ha dicho el concejal que es teniente alcalde me ha dicho que creíais a lo mejor lo entendió mal que creíais que podría ser algún tipo de altar altar betón no bueno es complicado que eso ajá bueno no te preocupes si quieres si cabe la posibilidad yo puedo desplazarme y concertar algún tipo de cita para aunque como digo estoy escribiendo un poco sobre sobre este tipo de cosas y me gusta todo este tipo de información entonces pues si la verdad es que quería ver si cabría la posibilidad de estar intentando buscar vuestro número de teléfono para contactar concretamente contigo a ver si podría ser que que podíamos contactar mejor quedamos un rato sí vale estaría estaría fantástico pues como como lo hacemos como quedamos te doy mi número de teléfono ajá me mandas una llamada perdida y ya la tengo yo el tuyo también vale y bueno no sé que estoy en esta semana no puedo pero si logramos una semana y aquí no sé más que podés vale fantástico pues mira me vas a guardar porque estoy ahora en plena calle y estoy entrando el lugar para que me dejen para apuntar vale que me puedes hacer un papel vale gracias a ver dime pues nada entonces yo si quieres si te parece te llamo la próxima semana vale y concertamos para el próximo fin de semana una cita vale y tienes mi número de teléfono vale 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 perfecto pues yo ahora me invito en un minuto o dos te llamo para que tengas mi número de teléfono de acuerdo venga muchas gracias un abrazo un saludo bueno como habéis podido ver la casualidad no existe y cuando llame a la empresa Castelo pregunté por Jesús Caballero como habéis visto y justamente el que me cogió el teléfono fue Jesús Caballero que casualidad nos dimos con nuestro teléfono y yo luego esta semana pasada porque hoy lo estoy grabando pero vosotros os saldrá no sé cuándo lo subiré pero bueno la semana pasada quedé con él y justamente ayer sábado día 5 creo recordar nos reunimos día 5 no espérate voy a decir las cosas bien porque sí día 5 hoy es 6 vale día 5 nos reunimos y la verdad que fue muy interesante nos reunimos al lado del del chico del mercado chico de lo que es cerca del ayuntamiento de Ávila y bueno todo lo que me comentó fue súper interesante sí que es verdad que al principio nos reunimos en un bar estuvimos tomando un café al principio Jesús muy reservado muy inteligente por otro lado muy reservado conmigo quiso ver a ver que yo quería saber que bueno porque tampoco le había comentado mucho por teléfono habíamos hablado dos veces después de la de Castel hablé otra vez más y luego esta y bueno me estuvo comentando como digo al principio con muchas reservas que bueno que no era que no sabían exactamente que era un altar que ellos creían que sí que lo tenían prácticamente confirmado que era un altar que era un altar creían pre románico no me podía dar muchos datos porque ellos estaban realizando un estudio desde hace dos años concretamente de altares y castros en lo que es la zona en la provincia de Ávila no solo en el valle de Alverche sino también en todo lo que es la moraña etcétera etcétera un montón de sitios que tenían localizados muchos y me dijo que este por las condiciones creían que era un antiguo altar y que además por la por la leyenda que tenía de la Peña de la Mora estaba clarísimo que era un antiguo altar y además su porte fálico que era muy muy típico en los altares pues lo creían aunque sí que es verdad que no había mano del hombre que ellos no habían podido constatar mano del hombre en dicha en dicho monumento quiero decir no había cinceladas no había piedras cortadas no había el hombre no había manipulado ese lugar aunque fuera sagrado era un sitio sagrado y no se sabía porque realmente como todos los sitios sagrados y luego me dio un dato muy curioso dice es que porque yo hablándole de lo de la leyenda de la Peña de la Mora él me hizo una puntualización una puntualización muy muy interesante me dijo es que la Peña de la Mora no hace referencia a una Mora como tal quiero decir a la leyenda de los moriscos o a los moros que danzaron por aquí no dice ni tampoco a extranjero como es lo que yo creía y yo lo hice así y participé en el otro vídeo no, no, no Mora viene de la terminación Moura que en el antiguo idioma de los pueblos célticos significaba espíritu y qué casualidad que Moura también hace correlación a la leyenda de la encantada pero en la parte de la Galicia ¿vale? de parte de Galicia y que a estos antiguos espíritus a estos antiguos seres se les llamaban Mouras de hecho en Galicia se les llama Mouras y él me estuvo comentando que antiguamente en las antiguas culturas celtas porque los celtas no eran un pueblo eran muchos pueblos y era en sí una cultura quiero decir cuando decimos el pueblo celta está mal dicho no son los pueblos no es el pueblo celta son los pueblos celta la cultura celta luego cada pueblo se dividía y se nombraba de forma diferente aquí en Ávila casi prácticamente en la totalidad de Castilla y León dominaron mucho los betones yo le pregunté que si era un casto betón él me dijo que que no me podía dar esos datos que no me podía decir cifras que como digo muy reservado por el estudio que estaba haciendo pero sí me dijo que en este tipo de sitios creían que estas moras que estas mouras que estos espíritus habitaban las piedras habitaban ese tipo de lugares y que concretamente en un momento del día como os dije muy probablemente en la noche de San Juan estos espíritus se dejaban ver pero que la gente aún así durante el año lo que hacía era jaculatorias él dijo jaculatorias son rezos reverencias ritos para contactar con el dios en este caso o con con el espíritu benéfico o intentaban que por rara general fuera benéfico por la cuenta que les traía para diferentes fines había muchos altares que servían para los fines de fecundación por ejemplo la mujer en este caso se sentaba en el sitio o tiraban una piedra por encima si esta piedra no caía el dios le iba a conceder el deseo o como digo se sentaban en la piedra y las mujeres intentaban quedarse embarazadas ya que el espíritu habitaba en esta piedra la mujer de alguna manera se quedaba embarazada o simplemente se tiraban por lanchas en donde también querían intentar la fertilidad incluso había rituales de cornudos o sea que con eso os digo todo bueno la peña de la mona no es ningún caso ninguno de estos tres casos si que es el caso en el que era un sitio ritual era un sitio donde se se veneraba a este espíritu dentro de la peña pero no se habían encontrado cantos con lo cual no se hacían este tipo de rituales de fertilidad no había sitios concretos donde sentarse es un poco un encuadramiento muy especial por eso porque no entra dentro o por lo menos ellos no lo han encontrado y fue muy curioso y todo lo que me iba diciendo me dejó impresionado pero lo más impresionado de todo es que me estuvo fuimos después de estar en el bar tomando un café poco a poco él se fue abriendo poco a poco fue viendo que mis intenciones no eran tanto a nivel periodístico de conseguir una primicia sino más bien de investigar además yo le dije dónde era le dije un poco yo también fui intentando expandir un poco los datos que yo conocía y él pues como eso yo creo que lo interpretó como una forma sana de investigar además yo creo que incluso conectamos muchas veces y se fue abriendo y me dijo bueno pues mira tengo ahí mi despacho al lado que era el despacho de la oficina de Castelluc te vienes tengo unas fotos que quiero enseñarte y yo sí, sí, por supuesto por supuesto claro que sí, sí, sí lo que tú quieras lo que tú quieras y dice para que veas el estudio un poco por encima siempre muy cuidadoso me enseñó las fotos pero no me dejaba o así lo interpreté yo no me dejaba ver los pies de página de las fotos para que no supiera dónde están sí que me enseñó uno en Navaluenga que me dijo mira como esto puede blotar sí que me lo enseñó pero el resto no me enseñó nada me enseñó una cantidad de fotos de castros me enseñó una cantidad de fotos de peñas religiosas en correlación a estos tres casos a lo de las piedras a lo de la fecundidad y a lo de la simple adoración que podría titularse lo que es la peña de la mora una simple adoración por todo lo que es la provincia del Valle de la Verde es más me enseñó muchas que habían sido cristianizadas ¿qué quiere decir cristianizadas? bueno os lo voy a explicar ahora mismo cristianizadas significa que ese sitio había sido marcado de alguna manera o bien con cruces o bien incluso poniendo una iglesia encima de estos sitios y rituales paganos ¿por qué? la iglesia cuando comenzó su andadura lo que pretendía era absorber todo esto me lo comentó así intentó absorber lo que son las culturas de los demás pero intentando no como los romanos perdonad no como los romanos que lo que intentaban era apoderarse del territorio y a ellos les daba siempre y cuando adoraras al César les daba igual lo que hicieras como si había 300.000 dioses pero en cambio lo cristiano no lo cristiano quería que adoraras a Dios adoraras a su Dios el concepto que ellos tenían de Dios ¿no? y entonces en los sitios igual que hicieron con las fechas ahí tienes muchísimas fechas religiosas que son de origen pagano hacían con los sitios problema que casi prácticamente lo consiguieron pero con los altares o los sitios de culto concretamente celtas no lo consiguieron del todo ¿qué quiere decir? que todos estos sitios no solo son precristiánicos por supuesto sin ningún tipo de duda no solo son prerrománicos o sea prerrománicos prerromanos sin ningún tipo de duda sino también muchos de ellos son incluso antes de los celtas y se puede decir que los celtas absorbieron estos lugares de culto con un con un propósito con el propósito obviamente de contactar con estos dioses pero también con el propósito de hacerse con estos sitios que eran sagrados y a lo mejor muy probablemente la Peña de la Mora era uno o sea que viene de mucho más atrás incluso que los celtas o sea no es solo prerromano es incluso precelta prebetones que aquí es donde estuvieron los betones como os he dicho así que mi idea sobre el sitio sobre este tipo de lugares cambió por completo y además me hizo un dato muy curioso me dice porque yo le hablé de la investigación que yo llevaba entre manos de lo de la Virgen de la Canaleja y las apariciones marianas y me hizo así un gesto dice eso está totalmente relacionado a todo o sea no solo este sino muchísimos sitios más me dejó impresionadísimo y como digo me llevó a su despacho me estuvo enseñando fotos y en algunos sitios donde se estaba cristianizando el lugar o sea haciéndolo cristiano habían literalmente en muchos colocado encima de lo que es la Peña una iglesia o sea había fotos que eran impresionantes prácticamente no se podía ni acceder a lo que es la propia iglesia porque estaba súper inclinado lo habían plantado en lo que es en el propio altar y como se suele decir burdamente no habían meado encima del sitio para hacer lo suyo y en muchos sitios como no podían construir una iglesia habían hecho cruces habían grabado cruces y es impresionante muchos de estos altares que son también muy antiguos presentaban oquedades o cavidades donde con una piedra dabas golpes y sonaba y hacía música o sea era impresionante música en cada sitio que golpeabas sonaba una una nota diferente y con esto se comunicaban con el espíritu con este tipo de música con este tipo de ruido con este tipo de sonido es impresionante yo con todo esto me quedé asombrado que todo este tipo de altars todo este tipo de peñas todo este tipo de localizaciones místicas mágicas que se remontan a miles de años atrás fueran tan antiguas y que no solo conectaran con sitios de culto sino con con lo que hoy conocemos como pues como las apariciones marianas en este caso y que se reproducían en el tiempo y en la historia y que los mismos sucesos que ocurrían por aquel entonces ocurren también hace ahora no mucho 100 200 años con las apariciones marianas un lugar especial donde hubo algo un espíritu un algo dentro que se que en aquel entonces creían que habitaba la piedra y luego por otro lado aquí con las apariciones marianas que en diferentes puntos también conecta perfectamente y está estamos a dos kilómetros poco poco más de dos kilómetros lo de la virgen de la canaleja donde dicen que apareció a este tipo de apariciones es impresionante y están completamente relacionados yo me quedé asombrado le di las gracias y esta es una de la parte de la información que os quería mostrar de lo que he podido localizar y ahora vamos a subir ya estamos aquí en Navatalgordo ya he parado el coche porque estamos ya hemos llegado y ahora os voy a mostrar a ver que podemos descubrir de lo que es la peña voy a intentar no sugestionarme obviamente pero a ver lo que podemos descubrir y a ver si pues era cosa mía si realmente hay algo más o simplemente si era un momento o una circunstancia puntual en la que ocurrió porque tenía que ocurrir pero también os digo otra cosa que os quería revelar es que desde el momento de lo de la peña de la mora me ha pasado una vez más y no era en la peña de la mora esa sensación me pasó hace tres días concretamente el jueves como digo hoy estamos a seis y no estaba aquí estaba en otro sitio estaba dando de comer a mis perros que los tengo en un sitio también de campo y me ocurrió la misma sensación los encerré y cuando bajé era ya pues a lo mejor aproximadamente las siete de la tarde ya estaba casi prácticamente anocheciendo ya ha cambiado mucho el horario y justo cuando me fui de allí en ese momento justo lo volví a sentir y además fue una sensación fue mucho menos tiempo pero mucho más intenso y además la misma sensación la misma reacción por mi parte ¿no? el decir hostia ¿qué pasa? hostia y además fue un golpe muy fuerte y una sensación clara de presencia una sensación clarísima de que ahí había algo y no era el mismo sitio ¿eso qué quiere decir? ¿que me está siguiendo? ¿o eso quiere decir que en un momento determinado se hace visible por lo que sea? no sé pero fue impresionante ahora vamos a intentar subir a ver lo que encontramos y a ver bueno pues lo que nos ofrece el día mirar como me está mirando la peña desde el sitio donde yo estoy bueno pues ya estoy aquí ya he llegado madre mía me ha costado un poquito menos pero básicamente estoy por el estilo como el otro día Dios mío hacer deporte chicos madre mía bueno ya estoy aquí chicos ya estoy como veis esa es la peña es un camino de aproximadamente unos 25 o 30 metros desde aquí un poquito más tal vez y bueno la verdad es que el camino lo he hecho bastante bien ahogándome eso sí pero lo he lo he realizado bastante bien bueno aquí llegan intrínculos de la situación el sitio donde voy a ir que es la peña ya la conocéis está en una especie de semi-ondonada muy boscosa vale entonces que pasa que a lo mejor las condiciones para que alguien vea algo son muy 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 difíciles vale en muchos aspectos para que vea alguien algo me refiero para que alguien pueda apreciar algo según van dando si la cosa es un poco subversiva voy a hacer una cosa que la intuición me está diciendo que haga y es moverme un poquito ¿sabes? como moverme por no sé por los alrededores un poquito bueno ya estoy aquí la verdad que el sitio es magnífico como os dije en su momento es una pasada lo siento si me muevo mucho la cámara y demás vale pero es que la verdad es que sujetar la cámara aunque sea pequeña de estar todo el rato en esta posición duele un poquito bueno y como os iba diciendo a ver un momento quiero mirar una cosa si está al máximo para atrás vale bueno mira pues por ejemplo antes de ir a la peña vamos a ir posponiendo un poquito lo de la peña mirad lo que este me decía el arqueólogo es ese tipo de oquedades que algunas son naturales pero otras muchas no normalmente los celtas aprovechaban lo que es el lo que es el hueco de construcciones naturales las aprovechaban pero luego justo al final remarcaban en lo que es en la parte digamos de la coquilla o de los huevos cincelaban y lo que hacían es desgastar la zona para que pareciera una especie de asiento bien bueno os voy a comentar un poquito vale venidos hasta aquí estoy bastante fetén estoy bastante guay hay un silencio sepulcral aquí pegas un petardo y hay una bandada de pájaros segurísimo entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente no me apetece bajar por el camino porque como veis es un camino un tanto que invita al acuchillamiento no bueno no vamos a ponernos así porque el sitio es una pasada os lo juro que es que os invitaría a venir aquí porque es una maravilla entonces lo que voy a hacer es hacer un poco de círculos no sé por qué pero me apetece además porque quiero investigar también aparte de lo de la peña quiero investigar también las partes de alrededor sobre todo las piedras que he visto que hay muchas en zonas como digo de alrededor en las zonas circundantes no sé por qué pero me apetecía la verdad es que es una maravilla y vamos a caminar por aquí un poquito no sé si lo veis así vamos a caminar así un poquito porque la verdad el sitio es una auténtica maravilla como veis estoy evitando intentando evitar sugestionarme ante todo este tipo de cosas y todo este tipo de fenómenos en los que vosotros me habéis dado una auténtica lección en muchos aspectos porque muchos me habéis dado opiniones muchos me habéis dado cosas que yo obviamente desconocía y todas vuestras opiniones como sabéis las considero súper válidas ves este tipo de oquedades que hacen de forma natural las piedras los sitios yo como veis estoy subiendo por un sitio nuevo que tiene bastante curiosidad mirad por favor la naturaleza como se abre paso es impresionante y bueno como os digo yo estoy en un sitio un poco circundante en un sitio un poco de alrededor no estoy propiamente en lo que es en la peña pero vamos tendré que bajar más tarde o más temprano lo que sí que me apetecería bajar por otro sitio lo que pasa es que por ahí está un poco creo que me me he enganchado yo la forma más tonta pidiendo circular un poco por lo que es por el sitio me he enganchado yo de una forma muy muy tonta ¿veis? esas pequeñas oquedades pues muchas de ellas están no muchas algunas están hechas de forma la cual no ha sido cincelada por o sea ha sido cincelada por el hombre y es muy 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 curioso ¿sabéis qué? que hay una sensación que me da de que no debo perder la altura y no sé por qué pero es una simple sensación que tengo y estoy intentando realmente no perderla pero para bajar hasta ahí abajo tengo que perderla entonces bueno voy a continuar escalando por aquí a ver si no me despeño Brian tranquilo estoy bien no te preocupes no hay ningún problema papi está bien digo lo de papi no sé por qué pero vamos que me ha hecho gracia es un amigo que se preocupa mucho por mí y al cual yo aprecio muchísimo voy a continuar aquí andando un poquito porque la verdad es que el sitio presenta un no sé me gusta mucho y hoy estoy bastante guay con él y además mirar como también hay en pequeños resquicios pequeños sitios que parece como que si se fueran a caer la peña es impresionante como veis como no con esas piedras que son alucinantes y voy a ir por aquí estoy como veis circundando lo que es la zona la verdad es que es bastante interesante aquí es curioso porque es como si hubieran roto la verja que había antes donde estás aquí han roto ya no está la verja de hecho han tirado los palos que había cruzando con el alambre de espino lo han tirado no entiendo muy bien por qué pero lo han hecho así voy a seguir por aquí y bueno como os decía me encanta mucho lo que es todo lo que es la andadura todo lo que es el sitio y es una auténtica pasada mira estas son las piedras que yo quería observar aparte de la susodicha peña quería observar las partes del sitio porque estas me causan muchísima sensación me causan no sé me llaman la atención además porque están unas apiladas encima de otras como veis voy a continuar por aquí caminando no sé por qué pero me llaman más la atención estas piedras que lo que es la peña de la mora en sí no sé me llaman muchísimo la atención qué bonito estoy un poquito cansado la verdad es que las piedras estas son unos toños que te cagas es que es impresionante voy a ir para allá bueno ya he perdido completamente la altura como podéis ver y estoy subiendo por aquí por estos riscos a ver si no me despeño que es un poco difícil subir a estos riscos la verdad a este por ejemplo si puedo dios mío qué agilidad tengo qué agilidad a ver si puedo subirme a este jodido risco vale pues este es el panorama aquí estoy como veis evitando un poquillo lo que es la peña hay un montón de de gorriones hay un montón de no sé de sitios estoy un poco cansado madre mía la virgen quería ir os comento vale ya intento ponerme un poquito serio y dejar de balbucear y dejar de decir tonterías quería ir un poco por estas piedras porque cuando estuve viendo el google maps vi que muchas de ellas tenían oquedades y tenían sitios como 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 hondiduras vale y como podéis ver muchas de ellas de hecho lo tienen mirad os lo voy a enseñar veis estas son yo pienso que no soy un experto pero son naturales pero no decirme si no es impresionante o sea es alucinante y entonces quería subir por aquí porque había visto muchas que eran muy curiosas y quería investigarlas porque no sé había visto que edades pero ahora parece que sé que no las veo mucho pero bueno igualmente me resulta super interesante voy a torcer las cámaras y bueno que os puedo contar ahora desde aquí estoy a una distancia aproximada no sé de unos no llegan a 20 metros 15 metros vale un poquito menos tal vez y la verdad es que estoy muy bastante tranquilo incluso diría que la sensación o sensaciones que puedo llegar a sentir me las produzco yo y pero es que no me veis bien porque es que está el sol ahí sol hazme caso gírate para allá no está por la labor de de cooperar hoy otros días lo hace tengo que bromear chicos porque estoy aquí solo en la montaña y si no ¿qué hago? me muero del asco y bueno la verdad es que estoy bastante guay como veis inteligentemente por mi parte he ido bordeando tal vez como un cajón pero bordeando lo que es la la peña no he entrado a lo que es el sitio de la peña no he bajado abajo pero supongo que este vídeo bien lo merece quiero decir como buen investigador que soy profesional súper reconocido tengo que bajar al lugar pero inteligentemente y luego os explicaré por qué he ido bordeando lo que es la peña y me ha resultado mucho más cómodo ¿por qué? no lo sé realmente por qué me ha resultado más cómodo pero me ha resultado más cómodo creo que me tendré que lanzar más temprano a bajar a la peña Dios mío este vídeo no se lo enseñáis a mis hijos y bueno voy a bajar de aquí porque estoy haciendo el subnormal y el mongolo y voy a bajar para abajo y voy no sé voy a enseñaros cosillas a ver qué descubrimos la verdad es que es una pasada o sea el sitio este es una maravilla es una auténtica maravilla por Dios es que mirad es que dan ganas de 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 no sé de coger una a la delta y hacer como buzzer y ahora hasta el infinito y más allá es que mirad qué cacho de trocaco bueno voy a apagar esto y ahora ya nos vemos bueno os voy a enseñar el descen Bruno amigo mío y tú quieres venir aquí a dormir pues tienes unos cojones como el caballo de espartaco tienes unos huevos que no te acaban en los pantalones si lo haces quiero decir y no es de boquilla es que tengo un amigo youtuber que dice que que dice que quiere venir aquí a dormir no está mal Bruno hijo no está mal un gran escéptico de de todo lo que es este tipo de cosas todo este tipo de investigaciones a ver escéptico vamos a matizar no quiero tampoco escéptico en tanto en cuanto que yo creo que él va un poco a a lo seguro en ese aspecto en algunas cosas que creo que también está bien y está sano y es muy escéptico cuanto a todo este tipo de cosas mirad por favor para que me acabo de dar cuenta mira 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 lo estoy viendo hola como mola que pasada eso no es natural fijo que no es natural se lo voy a decir a Jesús bueno sigo y entonces él dice que no es nada de esto natural hay eco tíos el otro día no me enteré del eco y esta piedra es una piedra magnífica esta que estáis viendo aquí porque digo que es magnífica quería subirme pero no quiero ser irrespetuoso porque a lo mejor esta piedra concretamente también tiene algún tipo de significado y bueno estoy aquí la verdad es que como digo hoy estoy mucho 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 mejor no quiero despertar tampoco la curiosidad y es francamente fantástico como veis la peña es una pasada y hay y hay eco obviamente y hay también campones de esos puestos ahí y bueno pues la verdad es que es muy 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 curioso esta es la peña por ahí es por donde se supone que debería haber venido pero no he venido he ido bordeando como las cabras este lugar este sitio mágico emblemático cargado de pues como decía Jesús de un poder y un misticismo impresionante y que en las las antiguas culturas en la celta sobre todo que es una cultura mágica estos sitios eran venerados por por muchas personas y bueno poco más amigos esta es la peña este es el lugar mágico voy a subir un poquito por aquí para daros un poquito de perspectiva este es el lugar mágico hoy los dioses se han apiadado de momento de mi hoy si que es verdad que a lo mejor también vengo de una forma diferente y es magnífico no se que deciros voy a dar la vuelta a la cámara porque la verdad es una pasada si que estoy ahí me vais a ver viendo mirando para todos los lados pero hoy no siento prácticamente nada si que siento cosillas pero no siento prácticamente nada también os digo que no me he acercado a la peña como tal estoy a unos 4 o 5 metros pero la verdad es que hoy estoy mucho mejor si que hay zonas que siento que son puntos calientes pero estoy bastante bien hoy no os puedo decir otra cosa no sé si realmente acercarme un poco más a la peña porque la verdad pues todo este tipo de resquemones voy a hacerlo pero lo voy a hacer por el ánimo de investigación no lo voy a hacer por vosotros no os creáis tan importantes lo voy a hacer por el ánimo de investigación y para concederme a mí mismo el hecho de que he llegado hasta aquí he superado un poco la adversión que tenía y lo que sentía en el otro día es que son imponentes es que vosotros el estar aquí decís joder que historia que tal pero es que esto es imponente o sea es una cacho de roca que te cagas voy a tocarla para concederme a mí mismo el que he estado aquí otra vez porque no lo creía posible después de el otro día voy a tocarla voy a hacer un poco el ritual que en su momento hacían los antiguos que es venerar este lugar de culto mágico y magnífico y me voy chicos me voy porque creo que no hay que no a ver no por nada en especial estoy como digo estoy bastante cómodo pero creo que no hay que enfatizar con este tipo de cosas y la verdad es que Jesús me ha ayudado mucho el otro día a venerar un poco lo que es el sitio el lugar que tiene algo de mágico sin lugar a dudar hay una fuerza una energía tectónica puede ser telúrica puede ser reverencial puede ser o mística puede ser de este lugar que es innegable innegable os lo puedo asegurar voy a volver a subir por aquí por donde estaba subiendo siento si el enfoque es fatal pero es que no doy abasto con todo lo que quiero mostrar y todas las sensaciones y encima soy su normal y no se pone subido joder como estoy magnífico creo que así hay que ir un poco a los sitios con un poco de respeto y con un poco también de admiración ahí hay un águila no sé si la captáis o un aguilucho me da igual como lo que sea pero es un lugar realmente mágico y estupendo por otro lado estoy aquí una especie de encuadre entre piedras pero es que no sé salir de aquí realmente os lo juro bueno chicos esto es la peña no sé por dónde subir coño a ver si no me mato creo que es por aquí por donde he subido veremos a ver el resultado joder me mato aquí estamos como digo sitio y lugar reverenciado en la antigüedad hoy un poco más tranquilo os puedo decir como os he dicho ahí abajo que no he sentido lo mismo no he sentido malestar ni mareo pero sí me siento observado muy observado y además me siento observado de forma cómica hoy cómica ayer ayer se quería manifestar pero hoy lo está haciendo está teniendo lo que sea está teniendo mucho tiempo además es que lo siento es que son más que palabras o sea no sé no sé no sé cómo cómo explicarlo pero la verdad es que es impresionante sea lo que sea lo que hay en este lugar sea lo que sea lo que energético magnético como he dicho místico realmente una fuerza una inteligencia detrás de ello que es lo que yo creo porque fuera de estas cuatro piedras que no son más que piedras veneradas por el hombre pero pienso que hay algo detrás que realmente era lo que se veneraba algo invisible algo con un poder extraordinario que influía en el día a día de estas gentes y que sin ninguna duda marcaba una diferencia y este sitio es un sitio más o no pero lo que hay detrás es mucho más antiguo mucho más poderoso pues ya estoy aquí amigos como os he dicho la peña he vuelto y voy a continuar caminando por estos sitios de peñas y juncos y mierdas varias a ver si no me sale una bicha por aquí y bueno he llegado como digo no me estoy más tiempo aquí porque considero que hay que ser respetuoso estoy otra vez aquí donde empecé considero que hay que ser muy respetuoso con con los sitios con con los sitios sobre todo de culto que muchas veces suceden cosas que no sabemos no me estaba más tiempo y os lo digo sigo aquí o sea que no me he ido a ningún lado quiero decir estoy un poco alejado pero sigo aquí no hay sugestión he hablado de ello he hablado ahí abajo he hablado en una piedra he hablado en otra no me estoy más tiempo porque entiendo que podría llegar a resultar irrespetuoso y sobre todo con con todo este tipo de cosas que muchas veces pues pasan lo común pasan lo lo meramente artificial y lo que sí quería ir hoy es con un respeto que a lo mejor el otro día no fui y es magnífico ahí me tenéis como los selfies como los amigos no pero al margen de este tipo de cosas una experiencia mágica os recomiendo que vengáis aquí a la peña de la mora la peña del espíritu en donde vais a vivir una experiencia la gente sobre todo más sensible vais a vivir una experiencia única mágica muy vivida no sé qué más deciros chicos esto es una pasada y la verdad el día de hoy yo creo que a nivel investigación a nivel persona me he demostrado que lo que creía era cierto lo primero lo segundo que este sitio contiene algo que traspasa las palabras muchas veces las palabras faltan como digo es algo inteligente que me estaba observando y ahora mismamente me siento observado desde todos los puntos es algo que envuelve algo que rodea y y claramente la gente cuando venía aquí sentía lo mismo o incluso más de lo que he sentido yo hoy a día de hoy y este patrimonio amigos no hay que perderlo esto es mágico esto es ancestral esto es eh pura historia que no sabemos a los tiempos a los que se remonta que no sabemos muy bien que hay detrás de este tipo de cosas pero es algo poderoso algo medible a nivel de sentimientos algo que que como digo te deja sin palabras como me está dejando a mí que no tengo ni idea de lo que estoy diciendo y sobre todo ver un monumento de semejante calado de semejante índole y ver también las gentes que han podido pasar por aquí los rituales que han podido suceder la cantidad de de ilusiones y de esperanzas que se han llegado a poner en este tipo de cosas una peña sagrada una peña mística una peña con un poder trascendental un poder como he dicho antes inteligente voy a continuar por esas piedras de allí porque me interesan mucho esas piedras de ahí me interesan mucho 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 voy a ir circulando y ahora os comento la peña del espíritu el espíritu que habita en este lugar y el cual en este momento me está observando y al cual le doy gracias por no haberme hecho que me haga caca en los pantalones gracias espíritu gracias peña desde aquí os reverencio por favor mirad que maravilla esto es una pasada Dios mío efectivamente teníais razón malditos suertudos todos los que decíais que eso era un buitre tenéis razón he sido yo lo siento yo estoy aquí yo estoy aquí aquí para adorarte tengo una voz finita y desagradable bueno como veis que mágico es que es divino que resolución la cámara es una pasada no me he ido todavía muy lejos como veis la peña sigue ahí y yo estoy mirando estos sitios mirad por favor no sé si sois capaces de verla una mariposa mariposita quédate quieta no creo dijo se va a quedar quieta no creo ahí la veis magnífica una auténtica pasada a ver si la puedo castar desde otro lado a ver si me deja por favor mariposita me cago en la leche bueno se ha ido ah bueno se ha puesto se ha vuelto a posar no sé dónde está a ver si la casto joder mariposita ¿dónde estás? madre mía mariposita eres invisible ¿dónde estás? mariposita se ha ido bueno lo habéis visto me he estado acompañando durante un ratito y ahora sigo por aquí y estoy como digo registrando estas piedras que mirad por favor es que es impresionante o sea mirad está plagado todo de agujeros que obviamente son ocares naturales pero que esta gente muchas veces se utilizaba de forma natural para sus propios propósitos bueno chicos pues ya estamos en plena carretera de vuelta y nada solo quería compartir con vosotros un poquillo mis impresiones y que son las que básicamente os he dicho ya un lugar mágico un lugar al cual os recomiendo a todos todos los que tengáis oportunidad por supuesto visitar pasaros por aquí por Ávila y ver con vuestros propios ojos lo que son este tipo de altares castros castros a lo mejor no sería la mejor palabra pero lo que sean este tipo de sitios o de lugares que no os van a dejar indiferentes por su historia o primero por su poder lo segundo y lo tercero por las vivencias y las experiencias que pueden llegar a proporcionaros como os he dicho no voy a hacer ya más vídeos no voy a hacer mi experiencia de la Peña de Amora otra vez o mi tarde no este va a ser el último ya de la Peña de Amora a lo mejor en un futuro lo haré más pero de momento este va a ser el último y solo quería dar la impresión de que he sentido lo mismo lo que pasa es que mucho menos fuerte he constatado que es lo que hay ahí lo que sea lo que haya que no lo sabemos unos puedan decir una cosa otros puedan decir otra pero lo que sea lo que haya es una cosa inteligente una cosa que hoy ha decidido por razones X yo quiero pensar me gustaría pensar que ha sido porque no quería hacerme pasar un mal rato pero me ha estado observando durante todo el rato ha estado ahí ha estado circulando alrededor mía no en exceso y ha mantenido su influencia mucho más baja que el otro día pero en definitiva he podido constatar lo que ya sabía o lo que ya creía mejor dicho y en definitiva que es en este tipo de sitios concretamente en la Peña de la Mora de la Mora o del Espíritu hay algo ahí hay algo en ese lugar no sabemos qué es algo que no ha sido en el único sitio que lo he sentido desde que he ido allí con lo cual me deja entrever que puede llegar a moverse o puede llegar a desplazarse o incluso a lo mejor que ese sitio como tal sea un sitio simplemente más o un sitio simplemente de adoración o de historia pero sea lo que haya y puede desplazarse tal vez a lo mejor era un sitio de reunión para contactar con este tipo de entidades o este tipo de lo que sea este tipo de poderes y a lo mejor en sitios concretos punto y tiene magia tiene poder pero lo que de verdad hay detrás esa inteligencia que para mí es real y que hoy he vuelto a poder sentirla ya la sentí como digo el jueves pasado también que no había ido a la Peña y luego la vez anterior en la Peña con lo cual me da a entender que puede moverse que puede desplazarse y a lo mejor no tiene nada que ver con la Peña y la Peña en sí sea un sitio de reunión para cierto tipo de personas o de culturas o de antiguas culturas para contactar con este tipo de energías o de inteligencias poco más amigos un abrazo un saludo a todos gracias por vuestros comentarios por vuestros apoyos por vuestras suscripciones como dije en su momento habrá más más investigaciones de campo maravillosas como esta os haré partícipes de todo lo que voy a descubrir viendo que todas las personas con las que voy hablando próximamente la Virgen de Chillá de otra aparición mariana que sucedió en Candeleda y en Chozas que es un pueblo que está cerca de Candeleda en Chozas primero y luego en Candeleda lo que pasa es que en Candeleda hay mucha más tradición que igualmente tiene un trasfondo y una leyenda detrás impresionante y unos sitios que mucho tienen que ver con peñas con refugios con milagros con inteligencias con sensaciones con sentimientos y que es está claro que hay algo ahí un abrazo a todos y gracias por vuestros comentarios un abrazo amigos ¡Gracias!